Mira, yo estaba en Saint-Téthien, un equipo que llenaba la cancha todos los fines de semana, más de 30.000 personas, y muy fanáticos, creo que sí, por ahí son más fríos generalmente, en general son más fríos que los argentinos, que los italianos. La diferencia que noté del fútbol francés es que son, digamos, más tácticos, más físicos, hay mucha raza negra que corren mucho, que son fuertes, y la verdad que es un fútbol diferente. El primer año me fue bastante bien, después los últimos seis meses el técnico ya no me tenía en cuenta, no quería que esté ahí, así que, bueno, gracias a Dios pude pasar a Italia, que estaba el Cholo Simeone, y me dio una mano, me llevó. ¡Marques en el Super Gessio! El vantaggio del Catania, ancora Gonzalo Bergesio, 2 a 1. ¿Cómo fue la experiencia italiana? Me imagino que, digamos, jugar en el calcho debe ser algo especial. De mis experiencias en Europa, la mejor, la mejor porque apenas llegué a Catania, hice goles, en los primeros seis meses hice goles importantes para salvarnos el descenso, que estábamos complicados. Y este último año, la verdad que fue un año, yo estoy contento, porque fue un año muy bueno en lo personal, no con tantos goles como los primeros seis meses, pero un año muy bueno en lo futbolístico, en lo físico, así que también en lo grupal, porque terminamos en una posición que por ahí Catania no está acostumbrado, quita de tabla para arriba, y luchando para entrar en una Europa League hasta el último momento, pero bueno, nos caímos. Pero la verdad que es una experiencia que por ahora está siendo muy buena. ¿Qué tiene diferente el fútbol italiano al resto de las ligas? ¿Se juega más duro? ¿Es más duro como dicen? ¿Es más fuerte? Y es duro, se ve que es duro, porque en los partidos se ve, pero no se nunca juega en la Española, pero dicen que en la Española se juega más, en el fútbol italiano es más táctico, más friccionado, digamos, menos espacio, y es difícil. La verdad que siempre dicen ahí, el fútbol italiano no es el más lindo, pero sí el más difícil de jugar. ¿Y cuál es la cuenta pendiente que tenés dentro de Italia? Mira, la cuenta pendiente, digamos, no en Italia, sino en Europa, es de tener la posibilidad de pasar un equipo importante, grande, y de poder seguir progresando, ¿no? En cuanto a pelear cosas importantes. ¿Puede ser la Roma ese equipo? Ojalá algún día esté la posibilidad de pasar un equipo importante, no lo sé, yo no sé nada todavía, escuché que se hablaba, pero no hay nada en concreto. ¿Crees que el fútbol italiano te va a dar, por esto de la fricción y por el tipo de jugador que sos vos, te va a dar una base que otra liga no te lo hubiese dado, como para jugar, por ejemplo, en España, que se puede jugar más? Puede ser, a mí me gusta, me gusta el fútbol italiano, me siento cómodo, me siento cómodo, así que esperando la posibilidad y trabajando duro siempre. ¡Crees que el fútbol italiano te va a dar, por esto de la fricción y por el tipo de jugador, en España, me siento cómodo, así que esperando la fricción y por el tipo de jugador, te va a dar, por esto de la fricción y por el tipo de jugador, te va a dar, por esto de la fricción y por el tipo de jugador, Coronados con Sonia, amamos. Oh, ponemos con Sonia, morir. Oh, ponemos con Sonia, morir. Oh, ponemos con Sonia, morir. ¿Cómo fue la experiencia en la selección argentina? ¿Cómo fue, digamos, cómo te enteraste que te citaban? En la semana se empezó a hablar que podíamos haber citado varios jugadores de San Lorenzo porque veníamos en un nivel importante en el campeonato, sacando diferencias importantes en el campeonato. Y bueno, cuando me enteré, una alegría inmensa, ¿no? Porque fue con el coco que me llevó. Una alegría inmensa porque estar al lado de los cracks que hay en la selección es algo importante. ¿Quiénes fueron tus compañeros en ese partido, en el primer partido? Sí, todos los que están ahora. Messi, Agüero, Carlitos Tevez. Estaba La Brujita, estaba Verón. Bueno, Carrice, que estuvimos ahí en Cantaña juntos. No, había muchísimos jugadores de nivel, ¿no? De la selección, digamos. ¿Y cómo es Messi como compañero? ¿Llegás en un trámite y está Messi? No, callado. La verdad que callado, normal, es uno más, digamos. No es que hace una diferencia porque él es Messi, es uno más del grupo. ¿Sorprende eso? Que el tipo no sea una superestrella. No, habla bien de él, habla bien de él porque tiene la humildad, la humildad siempre con él, digamos. No es como ponerle Ronaldo, que es diferente. Messi, la verdad que tiene los pies sobre la tierra y es una persona, se ve muy tranquila y muy humilde. Eso es impagable, ¿no? ¿Y cómo lo ves como juega? Más allá de lo que sabemos que es, ¿qué es lo que más te sorprende del tipo? Bueno, la facilidad que tiene para gambetear, la facilidad que tiene para definir. O sea, después del Diego creo que es el número uno. ¿Y de esa selección quiénes fueron los de tus compañeros, el que más te sorprendió, que no lo hayas entrenado nunca con él? Y vos digas, este es un monstruo, la rompa. No, el Kun, el Kun y el Messi, creo que ellos dos hacían una diferencia. ¿Y después te llega la estación para ese famoso partido con Panamá? ¿Y metiste dos goles? Sí, la selección local. También importante porque después de eso el Diego me llevó a las eliminatorias también. Tuve tiempo para jugar un rato contra Ecuador. La verdad que es importante, ¿no? Porque me dio la posibilidad de otra vez estar con las estrellas que tiene la selección. La va a robar, ¿quién? Vergesio, toda potencia. Bien por Gonzalito, la figura de la cancha. Claro, la gente aplaude a Vergesio, claro. Para tomar en cuenta a Diego, ¿no? Caruso. Cuando los de allá tienen algún problemita. Vergesio es un soldado ejemplar, te digo, para llamarlo. El Rolfi, la bandina. Golazo. Gol. Gol. La Argentina. Hablando de vos, la figura de la cancha. La frutilla que faltaba para terminar el postre. Gana Argentina 3 a 1. La figura de la cancha, Gonzalito, la bandina. Vergesio. Si no es él, ¿quién? ¿Es distinto hacer un gol en la selección a hacer un gol en tu club? ¿Qué tiene de distinto? Sí, porque es para tu país, digamos, para todo. Quieras o no, es para estar jugando por tu país. Es impagable también. ¿Y cómo fue la experiencia de tener a Maradona como técnico? Y yo la primera vez que lo vi, no lo había visto nunca. Impresionante. Pero el Diego también se hace querer porque es simple, alegre. Viene a la habitación, nos trataba como uno más, digamos. ¿Entendés? Te trataba de una manera que te hacía sentir muy bien. ¿Y qué te acordás? ¿Algo que te haya dicho? ¿Alguna anécdota o algo que te haya dicho Diego? No, no. Anécdota no sé. No contó, pero... La manera que nos hablaba te hacía sentir importante, te hacía sentir, digamos, que estaba en la selección nacional. ¿Por qué cree que esa selección no logró escalar un poco más en el Mundial de Sudáfrica? No sé, esperemos que este próximo Mundial sea el nuestro, ¿no? Ahora los jugadores que están, están más maduros, Di María, Abuelo, Messi, están más grandes. Creo que es el momento justo como para poder dar el salto ahí de ganar un campeonato mundial. ¿Y vos te ves con chance de jugar ese Mundial? Difícil, difícil porque hay muchos delanteros, tal Pipita que es un crá también. Después, creo que el resto la venimos luchando ahí todos parejos. Pero siempre... ¿A vos te sorprende que nunca te hayan llamado en esta etapa? No, no, porque hay otros jugadores que están en altísimo nivel. Yo tengo que hacer muchos goles y jugar bien y tratar de que me llamen, nada más. Por ahí el técnico prefiere otro jugador que está andando bien y está muy bien. Es así. Te vuelvo el fútbol italiano. Es raro, ¿se siente raro jugar con tantos argentinos, con tantos compatriotas? Porque parece, de a rato parece casi un equipo argentino reforzado, ¿no? Somos muchos, sí, somos muchos y... No, es bueno tanto en el entrenamiento, en la semana, en la vida, porque siempre te juntas con algún argentino. Y creo que ya estamos adaptados bien, conocemos bien el club y eso también es muy importante. ¿Quiénes están? Contame quiénes están, qué joder están. Está Mariano Isco, el Papu Gómez, estaba Carrizo, Andújar se volvió para acá. Estaba Pablito Ledesma que se fue, Pablo Álvarez que se fue también. Silvestre. Silvestre, bueno, se fue también. Ahora estaba Maxi López, estaba Taysama, Esqueloto se fue el año pasado también. No, éramos 11, 12 y ahora seremos 10, 9. Van cambiando pero siempre llevan a algún argentino. ¿Y en Italia qué dicen de eso? De que jueguen en un equipo, en el Inter y en el Catania, por ejemplo, que a veces hay 7 argentinos a la vez. No, no sé. Eso depende. Si andás bien y tenés un buen rendimiento, la gente está contenta. Si andás mal, te dicen que te vuelvas a tu país. No, no, pero gracias a Dios nos está yendo bien. Cuando era chico tenía el pelo muy blanco, claro, del color de la lavandina y bueno, me pusieron así. Sí, me quedó del barrio y se fue pasando Platense y a todos los clubes, ¿no? Después me quedó. ¿Y allá en Italia te preguntan? Sí, me preguntaron, sí, les expliqué lo mismo. Pero me lo dicen con un acento diferente, ¿no? Lavandino, me decía el profe, no entendía bien cómo se decía.